Necesitamos elevarnos al estado angélico. Esto solo es posible practicando magia sexual con la esposa sacerdotisa. Los ángeles son hombres perfectos. Existen dos tipos de magia sexual, la blanca y la negra, la positiva y la negativa. La magia sexual con eyaculación del semen es magia negra. La magia sexual sin eyaculación del semen es magia blanca. Los bonzos y dupas de capacete rojo eyaculan el semen que luego recogen de entre la vagina. Este semen mezclado con licor sexual femenino es reabsorbido nuevamente por la uretra utilizando un procedimiento tenebroso. El resultado fatal de ese tantrismo negro es el despertar de la culebra en forma absolutamente negativa. Entonces, ésta, en vez de ascender por el canal medular, desciende hacia los infiernos atómicos del hombre. Esa es la horrorosa cola de Satán. Con este procedimiento bonzos y dupas se separan del Cristo interno para siempre y se hunden en el espantoso abismo para siempre. Ningún mago blanco eyacula el semen. El mago blanco anda por la senda del matrimonio perfecto. Bonzos y dupas de capacete rojo quieren, por este procedimiento fatal, unir los átomos solares y lunares para despertar el kundelini. El resultado de su ignorancia es la separación del Dios interno para siempre. Los magos blancos mezclan los átomos solares y lunares dentro de su mismo laboratorio sexual. Para eso es el matrimonio perfecto. Bendita sea la mujer. Bendito sea el amor. La gran batalla entre los magos blancos y negros tiene su raíz en el sexo. La serpiente tentadora del Edén y la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto se combaten mutuamente. Cuando la serpiente sube, nos volvemos ángeles, cuando baja, demonios. Durante la magia sexual se refuerzan los tres alientos de la cascha puro que descienden por el cordón bramánico. Cuando el mago derrama el semen pierde billonadas de átomos solares, que son reemplazados por billonadas de átomos diabólicos que los órganos sexuales recogen con su movimiento nervioso que se sucede al derrame del semen. Los átomos satánicos intentan subir al cerebro por el cordón bramánico, pero los tres alientos de acascha los precipitan al abismo. Cuando chocan contra el dios atómico negro que reside en el coxis despierta la culebra y se dirige hacia abajo para formar, en el cuerpo astral, la cola del diablo. Los ángeles son hombres perfectos. Para elevarse al estado angélico se necesita el matrimonio perfecto. Los demonios son hombres perversos. Existen dos magias sexuales, la blanca y la negra. Los que practican magia sexual blanca, no derraman el semen jamás en la vida. Los que practican magia sexual negra, derraman el semen. Los bonzos y dupas de la logia negra del tíbet derraman el semen. Estos tenebrosos, después de derramar el semen, lo recogen con un instrumento especial de entre la vulva femenina. Después lo reabsorben por la uretra usando un poder negro, una variedad del vairol y mudra, que nosotros no divulgamos para no propagar la ciencia fatal de las tinieblas. Creen en esta forma los magos de la sombra mezclar los átomos solares y lunares para despertar el kundelini. El resultado es que los fuegos espinales en vez de subir por el canal medular, bajan hacia los infiernos atómicos del hombre y se convierten en la cola de satán. Los magos blancos mezclan los átomos solares y lunares dentro del mismo laboratorio sexual sin cometer el crimen de derramar el licor seminal. Así despierta el kundelini positivamente y sube victorioso por el canal medular. Este es el camino angélico. El mago blanco aspira al estado angélico. Los señores de la faz tenebrosa quieren alcanzar el grado de anagáricas. Las almas que siguen la senda del matrimonio perfecto se fusionan con su dios interno y se elevan al reino del superhombre. Las almas que odian la senda del matrimonio perfecto se divorcian de su dios interno y se sumergen en el abismo. El mago blanco hace subir la energía sexual por entre los cordones simpáticos de la médula espinal. Estos dos cordones se enroscan en la médula formando el santo ocho. Estos son los dos testigos del apocalipsis. Llena tu cáliz, hermano, con el vino sagrado de la luz. Recordad que el cáliz es el cerebro. Tú necesitas la vista del águila y las alas ígneas. Los tenebrosos luchan por sacarte del real camino. Sabed que los tres peligros más graves que acechan al estudiante son los médium del espiritismo, los falsos profetas y profetizas y las tentaciones sexuales. Esta es la senda del filo de la navaja, esta senda está llena de peligros, por dentro y por fuera. Vivid alerta y vigilante como el vigía en la época de guerra. No os dejéis sorprender por aquellos que consideran el sexo como una función puramente animal sin trascendencia espiritual de ninguna especie. Por lo común, los falsos profetas odian el sexo, y exhiben novedosas doctrinas que sorprenden a los débiles, y después de fascinarlos los llevan al abismo. No os dejéis confundir por las falsas palabras de los tenebrosos, recordad que los médium espiritistas suelen servir de vehículo a las entidades negras. Estas, se presentan presumiendo santidad y aconsejando contra la senda del matrimonio perfecto. Por lo común, afirman ser Jesucristo o Budes, etc., etc., para engañar a los ingenuos. Cuidaos de las tentaciones que os acechan. Sed prudentes y vigilantes. Recordad que en el sexo se halla la gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas. Todo aquel que entre en la senda del matrimonio perfecto debe cuidarse muchísimo de estos tres peligros gravísimos. Los tenebrosos luchan incansablemente por sacarte de la senda del matrimonio perfecto. No os dejéis seducir por esas sublimes doctrinas que aconsejan derramar el semen, porque son de la magia negra. El rey de los átomos diabólicos aguarda en el coxis la oportunidad para despertar la culebra negativamente y dirigirla hacia abajo. Con el derrame del semen, el dios atómico negro recibe un formidable impulso eléctrico suficiente para despertar la culebra y dirigirla hacia los infiernos atómicos del hombre. Así el hombre se convierte en demonio. Así es como cae al abismo. Capítulo 4 El abismo Las tradiciones cabalistas dicen que Adán tenía dos esposas, Lilith y Najema. Lilith es la madre de los abortos, homosexualismos, y en general, de toda clase de crímenes contra natura. Najema es la madre de la belleza maligna, de la pasión y del adulterio. El abismo se divide en dos grandes regiones. Las esferas de Lilith y de Najema. En estas dos grandes regiones reina soberana la infrasexualidad. Esfera de Lilith En la esfera infrasexual de Lilith viven aquellos que odian el sexo. Monjes, anacoretas, predicadores de sectas tipo pseudoesotérico, pseudoyoguines que aborrecen el sexo, monjas, etc., etc. Todas estas gentes infrasexuales, por el hecho mismo de ser infrasexuales, suelen ser afines con gentes de sexo intermedio. Así no es difícil hallar el homosexualismo metido en muchos conventos, religiones, sectas y escuelas de tipo pseudoesotérico. Los infrasexuales se consideran a sí mismos como gente de tipo inmensamente superior a las personas de sexo normal. Ellos miran con desprecio a las personas de sexo normal considerándolas inferiores. Todos los tabúes y restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de las personas de sexo normal, fueron firmemente establecidos por los infrasexuales. Conocimos el caso de un viejo anacoreta que predicaba cierta doctrina de tipo pseudoocultista. Todos reverenciaban a aquel hombre considerándolo santo. Aparentemente era un maestro, y las gentes lo veneraban. Al fin una pobre mujer descubrió todo, cuando éste le propuso una unión sexual contra Natura, dizque para iniciarla. Realmente este anacoreta era un infrasexual. Sin embargo, dizque había hecho voto de castidad. Aquel hombre odiaba mortalmente el arcano AZF, la magia sexual, y la consideraba peligrosa, Empero no tenía inconveniente alguno en proponerle a sus devotas uniones extravaginales porque realmente era un infrasexual. ¿Quién podría dudar de este hombre? Aparentemente era un santo. Así creía la gente. Sus secuaces le consideraban maestro. Odiaba el sexo. Sí, lo odiaba mortalmente. Esa es la característica de los degenerados infrasexuales. Lo más grave de todo es que ellos se autoconsideran superiores a las personas de sexo normal. Se sienten súper trascendidos, y llegan a seducir a las personas de sexo normal y las convierten en sus secuaces. En nuestra misión de divulgación esotérica gnóstica, hemos tenido oportunidad de estudiar a los infrasexuales. A menudo los oímos diciendo frases como las siguientes, Vosotros los gnósticos sois egoístas porque a todas horas estáis pensando únicamente en vuestro kundelini y en la magia sexual, ¿sois unos fanáticos del sexo? La magia sexual es puramente animal. El sexo es algo muy grosero, yo soy espiritualista y aborrezco todo lo que sea materialista y grosero, el sexo es inmundo, existen muchos caminos para llegar a Dios. Yo vivo únicamente para Dios y no me interesan esas porquerías del sexo. Yo sigo la castidad y aborrezco el sexo, etc, etc. Este es precisamente el lenguaje de los infrasexuales. Siempre autosuficientes, siempre con el orgullo de sentirse superiores a las personas de sexo normal. Una mujer infrasexual que odiaba al marido nos dijo, Yo magia sexual solo la practicaría con mi gurú. Esta frase la dijo en presencia de su marido. Aquella mujer no tenía relación sexual con el marido disque porque odiaba el sexo, sin embargo aceptó practicar magia sexual pero únicamente con su gurú. Ella tenía afinidad con el gurú porque este era también infrasexual. Este es el santo ya citado en este capítulo. Aquel que gozaba proponiendo a las devotas uniones sexuales contra natura. Conocimos el caso de un archi hierofante que odiaba a las mujeres y a menudo decía frases como esta, Yo a las mujeres les doy con los pies. Predicaba una doctrina y sus secuaces le adoraban como a un dios. Vivía siempre rodeado de adolescentes, y así pasaba el tiempo hasta que la policía descubrió todo. Era un invertido, un homosexual corruptor de menores. Sin embargo él tenía el orgullo de todos los infrasexuales, el orgullo de sentirse super trascendido, inefable, divino. La esfera de Lilith es la esfera de la gran herejía. Estas gentes ya no tienen posibilidad de redención porque odian al Espíritu Santo. Toda clase de pecados serán perdonados menos el pecado contra el Espíritu Santo. La energía sexual es una emanación de la Madre Divina. Aquel que renuncia a la Madre Cósmica, aquel que odia a la Madre Divina, aquel que profana la energía de la Madre Divina se hundirá en el abismo para siempre. Allí tendrán que pasar por la muerte segunda. Psicología de la esfera de Lilith La esfera de Lilith se distingue por su crueldad. La psicología de esta esfera tiene variados aspectos, monjes y monjas que odian el sexo. Homosexualismo en los conventos. Homosexualismos fuera de toda vida monacal. Abortos provocados. Gentes que aman la masturbación. Gentes criminales del Lupanar. Gentes que gozan torturando a otros. En esta esfera hallamos los crímenes más horribles que registran las crónicas de policía. Horribles casos de sangre. Crímenes de origen homosexual. Espantoso sadismo. Homosexualismo en las cárceles. Homosexualismo entre mujeres. Espantosos criminales mentales. Aquellos que gozan haciendo sufrir al ser que aman. Infanticidios horribles. Parricidios, matricidios, etc., etc. Gentes pseudo-ocultistas que prefieren sufrir de poluciones nocturnas antes que casarse. Gentes que odian mortalmente el arcano AZF, y el matrimonio perfecto. Gentes que creen llegar a Dios odiando el sexo. Gentes anacoretas que aborrecen el sexo, y que lo consideran como vulgar y grosero. Esfera de Najema. La esfera de Najema seduce con el encanto de su belleza maligna. En esta esfera infrasexual hallamos a todos los juantenorios y doñas ineses. En esta esfera se desenvuelve el mundo de la prostitución. Los infrasexuales de Najema se sienten muy hombres. En esta esfera viven aquellos que tienen muchas mujeres. Ellos se sienten felices en el adulterio. Se creen muy hombres, ignoran que son infrasexuales. En la esfera de Najema hallamos también el espíritu. En la esfera de Najema hallamos también el espíritu. ¡Gracias! Gracias.